Si se hunde, si, si se hunde Hostia, que par de mamones Estar haciéndose el coral sin haber podido salir, sin darse cuenta Voy a ver como suena, si, si, como suena, como suena Sigue, 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 esta no le queda mucho, no le queda mucho No Venga Sin gastar una bala vamos a hundir un mal fucking barco Ya cuesta, eh, por cierto Si Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, está Está encima Pues ahora que nos ha visto Por lo tanto la nereita tiene que estar por aquí No, igual solo ha vuelto, ha vuelto al barco Sí, sí, está aquí Ah, pues háblale, a ver Pero no te deja, ¿no? No puedo No te deja porque no son tus tesoros Ah Vale, vamos a decirle, espera Espera Ah, no le hundimos una No, no, espera Vamos a darle A ver cuando resucita Creo que se ha desconectado No No creo No creo No sé si me lee, si no me lee No, no, no No creo que se puede No creo que se puede Si has desconectado No creo que se detenido Pero pero no creo que se detenido ¡Adiós! Costo dos tres, va a acordar de nosotros toda la vida. Empiezo. ¿Está? Toma, muerto. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí, aquí, aquí. Mátalo, mátalo. Gigi. Ponle Gigi o algo. Bueno, es bueno, no, no, pero me importa. ¡Nos acaba de regalar un coral! Hay que tener una buena forma de enfermearlos, ¿eh? Coral, las palas de cañón, todo. Somos el peor tipo de pirata que puede haber en todo el juego. ¡Qué malas personas! ¡T Silent Tony! Toma, hay que olvidar. Uy, que todavía hay más cosas, tú, sí. ¡Tú coge, tú coge! Que pobre muchacho, se ha hecho todo el coral entero, para nada. Para nada Loool Aquí a la derecha Ah vale, perdón, ya voy Y eso es todo Y ahí sale la nereida del tipo O sea que sigue por aquí Espérate, espérate Que vuelve ¿Sabes qué te digo? Que le vamos a esperar No, deberíamos ir a entregar Sí, 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 vamos a entregar Porque yo tengo ya El tiempo no De hecho voy a dejarlo aquí Voy a ir a bajar O sea, a cenar Uff, espero que no Yo estoy jugando tal bien ¿Eh? Que espero que te dé tiempo O sea que me dé tiempo a entregar Antes de que te desconectes Esperemos Espero que sí Venga, voy directo a Plander Oh, qué pobre, tío Qué pobre Somos lo más Somos Sí, ya me están Alá, pues tira, tira Ya me están No te preocupes Sí, ya me están Yo entrego No te desconectes Déjalo aquí puesto No, 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 tranquilo Alá De hecho Suerte De hecho Ahí está Venga Bueno, Aaron Adiós Hostia, qué grande Tío 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 Tengo que ser Eche yo esto Uh, bien Algo se ha llevado Porque sigues ahí Sí, bien Sigue ahí Uy Uy, vola La faula Bueno Ya vale No hay tiempo Ah, muchacho Uy, qué mal Qué es esto Una What Una caja de tributos antiguos Pobre muchacho Lo que le acabamos de robar No, tío Somos súper malas personas Mira el valor de mis aéreo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Madre mía Madre Madre mía Madre mía, chaval La peor calaña Merecemos la muerte En este juego Claro Más horrible Y horrenda Hostias Qué malas personas Ahí vas He cogido el taburete Para tomar por saco El taburete 81 El taburete Guau 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Impresionante Impresionante Y justo viene un tío A lo que parece Que es intentar Hundirlos Y ahora no está Así que Yo voy a coger Mi cajita de almacenamiento Voy a coger esto Voy a entregarlo Y allí Muchachos Ahora sí Ala Hechos Sí, sí Hundenos 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 Que yo también me voy Adelante Adelante Suerte Suerte Profe de Capitán Curar Vamos Antes de que se acabe El barco Yes Vendido ¿Por cuánto? Por 1600 Más 500 Bien No os entiendo Lo siento Qué bonito Qué bonito Justo a tiempo Qué guapo Ya no se lo ha podido Llevar todo Muy bien Muchacho Muy bien Sí señor La mejor despedida Qué guay Qué guay Calavera de coral Maleante vendida Qué guay Creo que no hay nada abajo Hola Hola ¿Cómo estamos? Easy ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tira Tira No me importa Tira Tira No, pero el otro Está achicando No sé por qué No sé qué pasa Aaron ha muerto El pobre Tira 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 Hola Man Hello 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 I am sorry man No worries No worries No worries We're already Disconnected Really? Yep, we're leaving You can take our boxes And resources And stuff Yeah Yo Loot I don't have any more loot Looting Well I gotta go Hello Goodbye Goodbye I'm sorry 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 Gracias.